Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a un nuevo video. Gracias por todo el cariño, si eres nueva te doy la más cordial bienvenida a este espacio de moda, donde te ayudaré con ideas para que puedas crear, inspirarte y renovar todos los días tus outfits. Anteriormente compartí contigo cómo combinar el color naranja. Si no has visto ese video, aquí en la parte superior derecha te dejaré el link para que puedas pasar a verlo. El color naranja es muy atractivo y llama mucho la atención, al combinarlo con el blanco realmente es especial. Dos colores muy modernos, sofisticados, adquiriendo un matiz fresco. El color blanco sin duda es la mejor pareja para el color naranja, una combinación acertada que vale la pena usar. Una combinación entre pantalones, jeans, blusas, camisetas, blazers o sacos, o tal vez vestidos. Puedes usar un vestido color naranja con pequeños toques en blanco en los zapatos o el bolso. Otra fórmula eficaz es combinarlo con un tercer color, creando una armonía muy original, una mezcla entre lo formal y lo casual. Así que te invito a que te quedes hasta el final y ahora que viste esas ideas, adelante, busca prendas con esos colores e inspírate. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Apreciaría me pudieras apoyar con un like y compartiendo con tus amistades. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!